A ver que si, ahí van los coroneles, como no, salen a la gente presente por aquí, como no Este viernesito por ahí social, como no 20 de julio, por ahí, el 2012, por ahí, como no Y échale mi compa, dice más o menos así Eso Yo soy nacido en Jalisco, mis padres son de dorado No da la cara de su cuna, de esa copa yo he vivido Ya vené con trabando, mi familia es de pesados Y adentados han sido, con la sangre lo llevamos Mi río nació en la sierra, mi tamazuela pa' arriba Mis primos en Culiacán, la tierra de Canayá Lo que hacen los coroneles, que son muy de alto rango Lo que hacen los coroneles, que son muy de alto rango Estos tales estoy contando, de verdes que me llegaron De Chicago los mandaron, la deuda ya me saldaron Yo me sentí preparando, otro día que me encargaron Pero este va pa' otro lado, pero me verán pisado Y el niño del río tocando, aquí está, ya está pisando Ya me despido cantando, y una rejicejando Y el niño del río tocando, y una rejicejando 20 de julio, al millón